Ok, listo Ah, no, porque todos van a querer Dale, dale Dale, dale, tirate de panza De panza, tirate Aquí no tienen el foco Espera que no hay energía por allá Apagalo, quiero encender De abajo, bruto El de abajo El que está afuera, abajo Dale este, falta ambos todavía Falto yo, chilo Y la estelita Este la falta también Sí ¿Tocó, no tocó? ¿No tocó? Sí, tocó Sí Tres hombres faltan ahí Y la mexicana también Ponga chocolate o que tomen bebida La última La última ¿Qué bebida? Porque está muy caliente Para estar tomando chocolate Dale, dale Arriba, 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 arriba Si nada me dicen Vale que sea el chocolate Uy, uy, uy Cuidado, cuidado ¿Qué bebida? No, en el tubo Cuando iba pasando por abajo No, en el tubo No, en el tubo Dos Calambre 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 en el agua El agua no voy a sacar la llave Ay, lipe Yo dudo que lipe Yo dudo que lipe ¿Él logré subir? No, yo dudo que para el otro año Todavía sea Ah, ya Ya le dan bajo Este año sea de beta Se retira Cuarenta años Me ha perdido la agilidad No, es que todavía Todavía lo ha hecho Se está huevando Chugar Porque ni vos haces eso ¿Chugar no lo hace? Es más, ¿por qué ahorita? ¿Para así o no? No, la italita No, esto es mi tienda Para venir ¡Para! Necesito ayuda Dele a mi tienda Eso le gana Qué pena Voy a bajar el pan Es que no Me acabo de orinar yo Ay, señor Cédale Cuidado Cuidado, anciano No voy a caer, abuelo 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 le dio todo El pobre dos peces El maestro Rochi Guache guache Ok, tiempo Ok, punto celeste Ok, punto celeste Venga Tres se van Ok, faltan cuatro ¿Listo? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Rápido? Ok, la tela Listo ¡Venga! 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 ¡Quítese! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Con cuidado, con cuidado No voy a dar las nalgas Dele, dele ¿Y? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no hay nada No hay nada Visto, mamá No hay que hacer Ah, si, hay una pena Vamos, tela, vamos ¿Y la uña sobre laэ? Eso es como soldado ¿Aquí? ¡Eso! Vamos, telito Anda Uña Por maliciosa por maliciosa quítate, quítate vamos, vamos hasta hoy se da cuenta dele, dele láncese como 3 cuidado, no voy a caer no la puedo poner ah, pero no, después hasta que premio como no va a estar felices si ahí está tu hombre como no si usted ve como se le salen los ojos ella salga a saltar los ojos pero si sos birrionda fíjate, quítate, quítate no vaya a caer la concentre despacio hasta ahí no, ya no más yo no voy a pagar más 300 caballitos si la gente le compra está bien no vaya a caer no vaya a caer despacio despacio ganamos no es que hayan perdido sino que no ganaron ganamos cuidado, no vaya a caer 50 dólares ah, bueno ahí tiene razón si no quieres no si no quieres no estoy gordita dije la tela ok turno de azul apúrense ¿cuántos van? ¿cuántos van? ventaje ¿cuántos y cuántos? ahorita van 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿listo? ya pasaron el chavo ya pasaron el límite de los puntos ganados ¿listo? sigan a la que hicimos 9 andas contenta ¿qué será? ¿será que por chuleta? que chavirri onda caliente ay, catalaya ya sabe tu mamá que este es el mero mero tuyo ahorita a ver ya sabe o no le chuto a Villa no espérate cuando llega chinga y le diga mami, mami ya nuestra hermana ya tiene ya tiene hombre que es bien celosa y bravo no, pero ahí dijo hay que ver a ella dijo oiga pues espérate cuando llegue a la casa ¿de verdad pues? si o sea que por eso no le hice una ganto porque sabía que chinga te iba a engañar y por eso anda con buena actitud pues si yo tengo que disimular una delante de chinga pues tengo que disimular o sea que andas o sea que es verdad andas como la yegua ahorita a ver catalaya ya pasaste por aquí si va catalaya vamos a decir que le quiera dar ya veo que está enamorado dale 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 sin miedo al éxito ya que tanto pensas pues si pero ahorita ya puede ahorita lo que necesitan es práctica nomás ya pueden todas hasta la Carmen ya viste que ya puede ah pero la Carmen es arruinada por eso por eso porque anda así ya sin aire sin oxígeno sin fuerza pero ya por lo menos ya puede nadar por lo menos los que venían a cero que no podían nadar ya pueden de la Carmen que pasiva ya pueden mandarme a jendría porfa que está está mariconeando y cuando vayan a México cama como yo va a ser la cara lo digo yo él es corra 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 cuidado a modelo pues ok punto punto de quién celeste 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 vamos 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 guapo déjale tóquela dale Henry va Henry va Henry si no mira ve solo no hagas el de arriba y ven y te recta punto nulo fácil dale pues tóquela última última dale tóquela con vos cerramos el ciclo así que dale ok listo dale 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 wey dale wey no lo voy a agarrar en el agua que nadie ajá tú no vas a comer salvavidas dale no lo vais a ir volviendo los pelos ajá ajá contentándome como están andando a su novio aquí compitiendo ay que felicidad me llevo ¿quieres? así tenías que haber andado para ganar los juegos mira oiga así ando camas no se asustan a ganar Espéralo, espérale, 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 ve que este es chistoso. Que yo no llevo solo 50 dólares. ¿Cuánto? Yo otro 100 dólares. Deporte de quién? Deporte de quién. Este es mi dieta. Ah, no te había entendido de rionda. Caliente. Vamos, Henry, súbase. Ayudándole va a Sugar, vas a creer. Vamos a jugar con el Henry, viejo. Me lo he dado, 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 me lo he dado. Vamos a jugar para acá. Me lo he dado. Sugar, paja, me dio, mira, sí, dándole va al desgraciado. Sugar, no le ayude, hombre. ¿Para qué es usted? Tírese, Henry. No, ya va a ser más. Toma por el gato. Dale. No se ha sentado ahí. Para otras cosas quizás. Dale. No se ha sentado ahí por el Henry. Eso, eso, que nadie. Vamos, Henry. Alazo, alazo. Tíresele. Así como aguanta. Otra cosa aguante. A Cataleya. Ah, ¿cómo sabe? A Cataleya. Con la Wendy. Con la Wendy. Curate el chorrino y no vamos a subir. Qué decepción, mi amigo. No sé si Henry va a subir. Pero para andar de birriondo. Henry no es de aquí ni de allá. Pero para andar de birriondo. No, birriondo no tiene nada porque mi parejo es circo. Seguramente. Preguntarle a Wendy. Mi ha te dado pedo. Buen día, amiga. Yo siento a tu fa pedo ahorita. No, Cataleya. Tú ya. ¡Cablo! ¿Para qué ser pedo, va? No, ahorita la favorita. Él es afó la tuerca, la Cataleya. Las patas ha metido ahora. ¿Dónde? Sí, la salalla. Yo no ando tan mal de mi estómago. Andado. Qué peor de asumida. Aquí ahora fue. Dale, lucha. Ay, no esté hombre, Dios mío. Vamos, Henry. Miren, aquí buscando el tubo bien. Ay, no, Dios mío. Sí podía bobojar, pero busca el tubo. Padre santo. Sugar por debajo. Puchita, dele. Dale. Ah, no, mire. Tal vez le cae en la cabeza. Casi le caía en la cabeza. Déjalo ahí, déjalo ahí en eso. Déjalo, déjalo, déjalo. Punto celeste. ¡Gracias! ¡Gracias!